Muy bien, vamos a hablar entonces del Abierto de Mérida. Les decíamos, la segunda edición de este torneo mundial, que pues obviamente es de la WTA, la Asociación de Tenis Femenil Mundial, se va a realizar en nuestra ciudad del 28 de octubre al 3 de noviembre próximos en las instalaciones del Yucatán Country Club. Se espera tener una jugadora al menos dentro de las 15 mejores del mundo. Recordar que el año pasado se contó con representantes que estarán en los Juegos Olímpicos, por lo que se espera que sea un gran torneo, que fue un total éxito, por cierto, el año pasado. En el 2023 tuvieron unas cifras de destacar en diferentes rubros, tanto en televisión abierta y en redes sociales, por nombrar algunos ejemplos, y se espera ir, pues, cuando menos al doble de algunas cifras en esta edición. Habrá, pues, casi 280 mil dólares en premios, un estadio de 3 mil 500 aficionados, que, por cierto, el año pasado lució espectacular ese estadio, que era, pues, como desmontable realmente, pero muy cómodo. Además, 138 palcos, amenidades, y se buscará que la visión del espectador sea perfecta. Ya la vena de intervalos a partir de hoy, así que Mérida, pues, con este evento, realmente entra de lleno, pues, en la mira del tenis mundial. A nivel profesional es un torneo femenino, efectivamente, pero, pues, es un torneo avalado por la WTA, entonces vamos a ver, sin duda, a las mejores del mundo. Y, pues, qué bueno que Yucatán, que ya tenía la tradición, obviamente, del abierto Yucatán, o más bien, no el abierto Yucatán, sino el torneo de la Copa Mundial de Yucatán, y también hemos sido sede de Copa Davis. Yucatán, bueno, con esto reafirma que sí está lista para ser, pues, anfitrión de grandes eventos a nivel tenis mundial. Así que, de octubre 18, 28, perdón, a noviembre 13, el próximo Mérida Open, que será su segunda edición.